Hola de vuelta amigos, cuando se sorteó el grupo C de la Copa América, Panamá quedó sembrado entre dos candidatos. Estados Unidos, el anfitrión y Uruguay, el grande de Suramérica. Las probabilidades de clasificar eran complejas, pero eso no amilanó a los canaleros. Este lunes, en la tercera jornada, empatar ante Bolivia, más una victoria de la Celeste, le bastaba para superar la primera fase. Aún así, los centroamericanos fueron por todo y sumaron una gran victoria 3-1 que los ubica en la siguiente instancia, como segundos de grupo. José Fajardo abrió la cuenta en el primer tiempo, aunque en el segundo Bolivia empató, Bruno Miranda al 69 y puso en aprietos a Panamá. El cuadro canalero, que además estaba a la espera de saber si Estados Unidos podía vencer a Uruguay en el otro partido del grupo, dominó al cuadro boliviano, aunque este lo puso en aprietos por momentos con el empate parcial. Su tarea, le dieron una mano a Panamá. Y Panamá hizo también lo suyo en Orlando. Y hablando de Bolivia, por 3-1, inargetablemente, Panamá fue mejor. Panamá fue mejor que Bolivia. Y por momentos, mucho mejor que nuestra selección. Creo que ellos, porque Panamá tuvo fuego, tuvo capacidad para salir rápido desde el fondo. Pero, es una ética para descongestionar el terreno, porque Bolivia estaba metida atrás, descongestionar el terreno por los costados, con extremos o laterales, volantes rápidos, penetrantes, profundos, ofensivos, buen tránsito en el medio campo, apoyo de los volantes, sobre todo de Martínez, una de las figuras del partido, y arriba lo que tienen que hacer a los delanteros, anotar goles, que es lo más importante al fin y al cabo. Ser contundentes, no fallar en la definición. Aprovechar todas las que puedes tener, y facturar, si me permiten el término. Porque sí, facturó una muy buena victoria, con goles en los momentos precisos Panamá. El primero, cuando el partido estaba parejito. Mano a mano, le gana a Suárez para anotar el tercer gol. 3 a 1 de un Panamá superior en la cancha, porque en momentos controló el juego, y cuando no controló el juego, se agrupó atrás, y aprovechó el contraataque. Venía otra vez una decepción, porque nos dio la esperanza, cuando empató, de que podía hacer algo más. Pero nuevamente cayó en errores indígenas, inocentes, infantiles, ante una selección que está bien preparada, y 100% mentalmente matida en el objetivo. Eso fue Panamá hoy, y por eso clasificó, y por eso está en cuartos de final. De esta forma, Panamá logró el segundo lugar del grupo C por detrás de Uruguay. Estados Unidos quedó eliminado en tercer lugar, y Bolivia terminó último del sector. Panamá enfrentará al líder del grupo D, Colombia o Brasil, mientras que Uruguay enfrentará al equipo que quede segundo lugar de ese grupo. Bueno mis amigos, gracias y hasta la próxima.